con nosotros, Twitter, arroba mujeres en TBC y la página mujeres en TBC. Yo creo que debe ser uno de los momentos más importantes como mujer y cómo no expresarlo a través de una gran sonrisa, pero una gran sonrisa bien cuidada. Así que está con nosotros ya la doctora Eva de la Rosa, quien es odontóloga, y nos va a platicar justo acerca de esos cuidados que son tan importantes durante el embarazo. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, pues vamos a hablar hoy, yo creo que de una etapa muy, muy importante. Maravillosa. Claro. Oye, maravillosa porque, bueno, las mujeres que experimentan esto de dar vida, primero tienen que empezar a cuidarse y entonces, bueno, empiezan con las visitas al ginecólogo y todo esto. Y yo creo que es muy importante que las mujeres estén pendientes de sus dientes, porque es una etapa muy, muy importante donde, pues, tenemos lo primerito son la inflamación de las encías, que esa es una de las cosas que hay más, porque tenemos incluso la enfermedad que se llama gingivitis del embarazo. Entonces, bueno, pues, lo que se presenta es que se inflaman las encías, sangran, y luego las mamás que no se cuidaron en esas épocas, como no tienen mucho cuidado de la boca, pues es a donde presentan más caries, como más descuido, ¿no? Y luego también yo creo que los mitos que tenemos, que si no pueden, bueno, obviamente los tres primeros meses son muy importantes y no podemos tomar radiografía, ¿sí? Claro. Pero después del tercer mes ya se pueden hacer procedimientos dentro de la boca. Y la otra cosa muy importante es que una vez que el paciente pasa del primer trimestre, ya no tenemos tanto riesgo, por ejemplo, si la mamá lo requiere, oye, de tomar antibióticos, de anestesiarla, todo esto está ya hoy controlado muy bien, y entonces las mamás ya no tienen que tener miedo de... Algún procedimiento. De algún procedimiento y de no acudir al dentista, ¿sí? Doctora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué justo en esta época o en esta temporada del embarazo, en este periodo tan maravilloso, ¿por qué sucede la inflamación de las encías? Esto es tan solo en la cuestión del embarazo. Ya posterior se habla mucho de la descalcificación, ¿no? Que es incluso perder pedazo de la dentadura, que eso es terrible, pero bueno, ¿por qué sucede esto? Bueno, mira, la inflamación de las encías es obviamente por un cambio hormonal muy importante que sufren las mamás. Entonces, como hay todo este cambio hormonal, obviamente una de las consecuencias es esta inflamación de las encías, y entonces lo único que hay que hacer es que las mamás cepillen más sus dientes. Ok. Uno pensará que es al contrario, ¿no? Que a lo mejor al cepillarlo más constantemente se lastima más, pero lo ideal es tener una mejor higiene. Claro, acuérdense que un síntoma de unas encías sanas es cuando no sangran, así es de que no se preocupen las mamás si a la hora de que se empiezan a cepillar, el cepillo se queda manchado de sangre, pues muchas veces es por esta inflamación, pero si en el momento en que ustedes empiezan a cepillar y a cepillar, con buena técnica, ¿sí? Porque también a lo mejor, digo, si no tienen una buena técnica, a veces se lastiman. Entonces, es muy importante una muy buena técnica y en el momento en que dejen de sangrar las encías, quiere decir que están sanas. Ok. Ahora, esto de inflamación de encías, ¿qué otra característica puede presentar mamá embarazada que sea, pues, señal de ir a ver a un especialista, a un odontólogo? Mira, yo creo que yo siempre les recomiendo muchísimo el hecho de una visita, por lo menos en el, después del primer trimestre o más o menos cuatro meses, y yo creo que un poquito antes de que tenga luz. ¿Por qué esto? Porque como sea, porque después pasa un año y es a donde van a tener que dedicarse como mucho al bebé y entonces, bueno, pues, es importante que este, que su boca esté sana, ¿sí? Que además si hay alguna caries, que si además también otra de las cosas muy importantes es que como el bebé toma calcio, efectivamente, pues, del calcio que hay circulante en sangre y uno de los, de las partes donde tenemos un poquito más de calcio es los dientes. Entonces, muchas veces hemos oído hablar de que si con cada embarazo perdí un diente, no necesariamente tiene que ver con que perdí un diente, tiene que ver con que antes de embarazarse, yo creo que eso es algo muy importante, fíjate, antes de decidir embarazarte hay que ir a acudir a revisión dental. Ahora, consumir también el calcio, no sé si consumirlo previo al embarazo o durante el embarazo nos pueda prevenir, el no a lo mejor perder la pieza completa, pero sí he visto desgaste en los dientes en general. Mira, yo creo que el calcio más que nada tendría que ser prescrito por su ginecólogo, porque mira, hay pacientes y además en nuestro organismo el calcio que no es aprovechado por el organismo, que no lo necesita, se desecha, entonces yo creo que habría que ver, yo creo que con los análisis que el ginecólogo hace, pues ahí veremos los niveles de calcio y entonces podríamos decidir si lo ingerimos o no lo ingerimos, pero yo creo que no tanto, fíjate, que como ingerir un calcio en pastillas o esto, yo creo que tendría que ser con una buena alimentación básicamente, ¿sí? Claro, que sea base también de alimentos que contengan justo este elemento que tanto necesitamos. Ahora, doctora, ya pasó el embarazo, ya está pasando el tiempo de la lactancia donde hay mayor manifestación de desgaste de dientes, hay una solución, ¿no? Para recuperar a lo mejor esa sonrisa maravillosa, ¿qué podemos hacer? ¿Qué procedimiento sería? Claro, mira, yo creo que lo más importante sería después de que ya pasó la lactancia, que ya el bebé tiene por lo menos un año, ¿sí? Después de una, de cómo se llama, de este periodo, yo creo que sería muy importante, sobre todo por la imagen de las mamás, ¿no? Una buena limpieza, un blanqueamiento, y yo creo que también, oye, otra de las cosas que yo aconsejo mucho a las mamás es acudir a su dentista para que les dé información de los cuidados del bebé. Claro, que también es importante. Sí, que también es muy, muy importante porque a los bebecitos desde chiquitititos hay que empezar a limpiarle sus dientitos con la gasita y empezar todo, todo este entrenamiento. Y además, no se olviden, fíjate que uno de los papeles muy, muy importantes de las mamás es el cuidado de la boca de toda su familia, no nada más es de los bebés, sino a veces también hasta del marido. Entonces, realmente, ellas tienen que estar muy bien informadas de, por ejemplo, con los niños, de en qué tiempo salen los dientes, cuándo hay que llevarlos al dentista, y luego muchas veces también se encargan de cuidar la salud dental de los maridos, ¿sí? Eso es cierto. Pues yo creo que es muy importante y yo creo que una de las cosas que las mamás tienen como misión es empezar a tener el cuidado de su boca para ir creándoles hábitos a sus hijos. Y entonces, pues, un niño que vea a su mamá, que acude al dentista, que cada seis meses lo lleva y que está preocupada por la salud dental, pues son normalmente niños bien cuidados, ¿sí? Entonces, yo creo que es muy importante la misión que la mamá tiene, ¿sí? Creo que es bien importante, pues, una muy buena información, sobre todo, pues, una limpieza cotidiana que nos genere una buena rutina para poder, pues, compartirla con toda la familia. Doctora, muchas gracias por acompañarnos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Ya lo sabe, durante el embarazo, antes o después, siempre hay que lucir una hermosa sonrisa. Vámonos del otro lado de la casa.